Poderoso y eterno Dios, te damos gracias porque nos permites venir a esta hora delante de ti. Te rogamos tu compañía, la compañía de tus ángeles y la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola Abraham, hola Ruth, hola a todos. Es una gran alegría poder estar con ustedes en esta tarde ya para compartir la Palabra de Dios. Gracias. Muy sencilla es porque es un semestre en el cual hay más fiestas. Yo diría que es el semestre de las fiestas. En estos días fui con mi esposa y a Monterrey, ya fuimos a las, al súper, a las tiendas allí. Y encontramos que ya hay decoración de Navidad. Qué bárbaro. Yo dije, qué bueno, llegó la Navidad porque me encanta la Navidad. Pero también vi decoración ya para el próximo mes, el mes patrio. Fiestas. Pero también vi decoración para la fiesta del, sí, sí, del Día de los Muertos. Más fiestas, colores, cintas y mucha comida. A mí me gustan las tradiciones mexicanas, reconozco eso, confieso eso. La música, la cultura, los lugares, las fiestas mexicanas y la comida. Especialmente me gusta la comida mexicana. Pienso que la gastronomía mexicana es infinita y es deliciosa. Por algo la Unesco en el año 2010 declaró a la gastronomía mexicana como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Yo creo que tienen razón. En México siempre quedan comidas por probar, siempre quedan lugares por visitar. Yo necesitaría unas tres vidas para conocer toda la riqueza que tiene México. Dentro de las tradiciones de México, una que me llamó mucho la atención la primera vez que vine aquí fue la celebración del Día de los Muertos. Eso fue en 1999, que yo llegué por primera vez aquí a México. Y me llamó mucho la atención y dentro de la celebración del Día de los Difuntos, me llamó la atención este asunto del pan de muertos. Yo le llamo pan de muertos, se llama pan de muertos, ¿no? Eso, eso me llamó mucho la atención y yo quería probar el pan de muertos, quería probarlo, comerlo. Tenía cierta prevención y la verdad que no, no tuve tiempo, muy acosado, tres años, el doctorado, todo allí. Y regresé a mi país y no probé el pan de muertos. Terrible. Pero la segunda vez que vine, que llegamos en el año 2011, llegamos por ahí a finales de, a finales de agosto, fue precisamente en esta fecha, en esta fecha. Y ya estaban anunciando las fiestas. Llegué a la época de las fiestas. Y ya vi por ahí y dije, esta sí es mi vez. Ahora sí voy a probar el pan de muertos. Y apenas tuve la oportunidad, que fuimos al súper, pregunté allí y me dijeron, ese es. Yo lo miré. Era una canastita allí. Una canastita la compré. Mi esposa me preguntó, ¿qué es eso? La llevamos. Y llegué a mi casa y yo despojé a ese pan de muertos de cualquier vestigio de paganismo. Y también le quité un poquito de azúcar y degusté ese pan de muertos. Me gustó. Pero un profesor me dijo, no, este parece bueno ese pan de muertos. Es horrible. El pan de muertos de mi tierra es el mejor. Ese sí es bueno. Digo, allá lo hacen con centeno, con cuanta cosa. Entonces tienes que probarlo. Bueno, sí, cada uno dice que lo de su lugar es lo mejor. Eso siempre es lo que decimos. En esa época también me puse a estudiar acerca del origen del pan de muertos. Y encontré que hay varias hipótesis acerca del origen de esta tradición. Generalmente esas hipótesis están ligadas con tradiciones prehispánicas. Y en este caso, entonces de esas tradiciones la iglesia católica tomó allí, sincretizó el asunto y de allí salió el asunto del pan, el pan de muertos. El título de mi sermón para esta tarde es pan de muertos. También lo podríamos llamar alimento para muertos. Digo eso porque el pan representa en general al alimento. Por eso Jesús dijo que cuando oremos, digamos, danos hoy el pan cotidiano. Pero lo que significa es, danos hoy el alimento de cada día. Es decir, danos nuestras tortillitas y nuestros friolitos de hoy. El pan, alimento universal. Y estuve reflexionando también, pensando en estas cosas. Bueno, ¿qué es el alimento? ¿Qué es el alimento? Y lo primero que hice fue buscar en el diccionario en la Real Academia de la Lengua y encontré que allí dice que alimento es cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición, para mantenerse vivo. Es decir, es cualquier sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales, para mantenerse vivo. El semestre pasado, o el antepasado, di clase de Biblia en nutrición. Y le pregunté allí a mis alumnos. Hice varias preguntas. Una de ellas fue, bueno, ¿cuál es el alimento más completo que existe? Después he reflexionado sobre esto y he hecho otras preguntas. Y, por ejemplo, me he preguntado, ¿cuál es el alimento que es vital? Es decir, el alimento que si uno deja de comerlo, se muere. Más aún me he preguntado, ¿cuál es el alimento que si uno deja de comer un solo día, entonces se muere? Ese tiene que ser el alimento, el alimento, el alimento más importante, el vital, el más importante. También me he hecho preguntas como, ¿cuál es el alimento más abundante que existe sobre la tierra? ¿Saben que el alimento más consumido sobre la tierra? Yo estoy buscando acerca de eso. Y ese es el alimento, la gente come arroz en todo el mundo, y ese es el alimento que más consume los seres humanos. ¿Qué es lo que nos mantiene vivos? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos? Nosotros nos mantenemos vivos, básicamente, gracias a que ingerimos, consumimos, tres cosas, tres cosas. Y esas cosas son, en primer lugar, los alimentos, lo que consume la mañana, el mediodía y la tarde. En segundo lugar, el agua. Y en tercer lugar, ¿cuál será el tercero? Para matemáticas, sí, ese es. El aire, gracias, esa es la respuesta, muy bien. Cien, diez. El aire, el aire, la tercera cosa que necesitamos consumir, para poder estar vivos. Esas tres cosas son el combustible, para que nosotros nos mantengamos vivos. En biología, se dice que la regla de oro para la supervivencia es la regla del tres. Y esa regla, la regla del tres, dice que si quieres vivir, si quieres mantenerte vivo, no pases más de tres semanas sin comer. Después de las tres semanas, te mueres. Si hay una más de tres semanas, te mueres. Solamente gente muy especial ha logrado superar ese récord. La segunda parte de la regla del tres es, si quieres vivir, no pases más de tres días sin tomar agua. Si pasas más de tres días sin tomar agua, le sucede como al rector aquella vez, que empezó a marearse, se empieza a marear y se puede morir. No pasen más de tres días sin tomar agua. Y la tercera, el tercer principio de la regla del tres de la biología sobre la supervivencia, sobre mantenerse vivo es, no pases, no se te ocurra pasar más de tres minutos sin respirar. Tres minutos. Hay gente muy ociosa que hasta han creado un deporte de aguantar respiración. Pero, no, a mí no me gusta eso, yo no puedo pasar más de treinta segundos sin respirar. Ustedes no ensayen más de tres minutos porque pueden empezarse a morir. Así que mi mensaje en esta mañana para ustedes es respiren, respiren. ¿Saben entonces? Yo ahí respondí a la pregunta ¿Cuál es, cuál es el alimento más importante para la supervivencia, para los seres humanos? El vital, el que no podemos dejar de consumir ni un día, no, ni siquiera ni una hora, no, ni siquiera ni diez minutos. Ese alimento es el aire. Así que respiren, no dejen de respirar. No respirar no es opción. Si usted deja de respirar, se muere. Afortunadamente Dios nos diseñó para que respiremos automáticamente. Sin embargo, alguien puede voluntariamente dejar de respirar. No le aconsejo. No, no tome esa decisión. Respire. Respire. ¿Cuál es, les hago la pregunta ahora, de la pregunta que yo me hice anteriormente, ¿Cuál es el alimento más abundante que existe sobre la tierra? El más abundante alimento, de acuerdo a lo que venimos hablando en esta secuencia, el alimento más abundante que existe sobre la tierra es el aire. Gloria a Dios. Hay aire suficiente para todos y es gratis. Es de las pocas cosas que es gratis. Nos cobran los alimentos y nos cobran hasta el agua. Pero el aire no. Hay que aprovechar, hermanos. Hay que respirar. Hay que respirar. Respirar en las mañanas. Aire fresco, aire puro. Respirar al mediodía. Respirar a la tarde. Respirar cada instante. Respirar en este momento. Respirar. Siempre respirar. ¿Sabe cuánto aire hay sobre la tierra? Se calcula que hay unas 5 mil billones de toneladas de aire. Suficiente. Gloria al Señor. El aire fue creado en el segundo día. Ahí está en Génesis capítulo 1. Lea la historia y verá. El aire fue creado en el segundo día. Y fue, fue, fue muy inteligente por parte de, bueno, Dios, todo lo que hace Dios es inteligente. No hay ni que decirlo. Pero Dios creó el aire ahí porque en el tercer día iba a crear seres que necesitan aire para poder vivir. Y luego en el quinto día y luego en el sexto día si no hay aire nos morimos. Así que Dios creó de una vez el alimento. Hizo provisión. Dios siempre hace provisión. Lo que sucedió en el sexto día. Ilustra muy bien lo que yo les quiero decir. De que respire. Lo que sucedió en el sexto día. ¿Qué sucedió en el sexto día? ¿Qué creó Dios en el sexto día? Dios creó a los seres humanos. Dios creó al hombre. Y lo que Dios hizo fue que ideó al hombre y lo ideó, lo, lo, lo diseñó en su mente y después vino y agarró tierra, agarró tierra y entonces hizo, hizo, hizo el muñeco allí. ¿Cierto? Y después me imagino que Dios ordenó y le salieron todos los órganos a ese, a ese cuerpo. Le salió hueso, le salió tendones y después le salieron los órganos y le salió piel y quedó hermoso. Pero estaba ahí tendido, estaba, estaba muerto. Bueno, no se puede decir que estaba muerto porque nunca había estado vivo. Uno se muere cuando ha estado vivo. No tenía vida, digamos así. Uno existía la muerte. Pero el caso es que estaba muerto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, Dios dice, lo voy a alimentar, le voy a poner, le voy a poner el combustible para que se mueva. Y se le acerca, se le acerca y le sopla el aliento de vida en su nariz. Mis hermanos, el aliento de Dios es aliento de vida, el aliento de Dios es aire vivo, el aliento de Dios es vida. Necesitamos del aliento de Dios. Si no tenemos el aliento de Dios, estamos muertos. Sabe, yo creo, a mí me gusta pensar que lo que Dios hizo ese día, ese sexto día, fue que se le acercó, después lo vio allí y cómo hace todo padre con su hijo, se le acercó. Y cómo hace siempre Dios con los muertos, se le acercó. Y yo lo que pienso es que se le acercó y le habló, cerquita a la cara, en la nariz, le habló. Porque si ustedes analizan bien, las palabras son aire que suena, aire, aire. Yo estoy dando aire, suena. Suena. Y lo que Dios hizo fue que le dijo, le dijo, Adán, hijo, ahí en la nariz, ya estás listo, ya estás listo, levántate, levántate, te doy la vida. Y enseguida, hermanos, enseguida. Alimento para muertos. El aliento de Dios es alimento combustible, es pan de vida, es energía vital. Y si Adán necesita eso, ¿cuánto más nosotros? Por eso, la lectura bíblica para esta mañana es Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Y allí dice, y allí dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero quiero enfatizar lo que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y sabe a qué, a qué se refiere, a qué se refiere, el versículo se refiere a esta escritura, a esta escritura. Y ahí dice que toda esta escritura es inspirada por Dios. Y saben que la palabra en griego que se utiliza para decir inspirada, aquí la tengo anotada, es difícil de pronunciar, pero digo el significado, lo que significa, lo que quiere decir, es literalmente quiere decir es que toda la escritura, toda la escritura es soplada por Dios, es exhalada por Dios, es respirada por Dios. O sea hermanos, que esta, esta, esta la palabra de Dios es la respiración de Dios. Esta escritura fue inspirada fue soplada por Dios, fue soplada por Dios. Lo que Dios hizo con Adán fue que se le acercó y le habló, le dijo palabras, levántate, ten vida. Y hoy día, hoy, en esta tarde, el Señor también nos envía su aliento, su aliento vital. Pan, para que si alguien esté muerto, enseguida resucite, enseguida reviva. Mi mamá decía, cuando quería que nos comiéramos la sopa, decía, cómete la sopita que esa sopa levanta muertos. O a veces mi esposa me dice también, o no, yo le digo a mi esposa, le digo, esa sopa está, pero deliciosa y se ve nutritiva, es sopa levanta muertos. El aire de Dios es alimento levanta muertos. El aire de Dios, la palabra de Dios soplada por el Señor y respirada por Él. Es alimento para muertos. Por eso dice la, dice la, la Biblia en Job 33, cuatro, acerca del poder de la palabra de Dios. Dice allí en Job 33, cuatro, Job 33, cuatro, el Espíritu me ha hecho, dice, dice el poeta, el Espíritu me ha hecho y el aliento del todo poderoso me da vida. ¿Qué es lo que me ha hecho el Espíritu? La palabra Espíritu es aire, viento, el Espíritu, la palabra de Dios me ha hecho y para corroborar que sí es cierto lo que estoy diciendo, ahí en el paralelismo poético de la Biblia dice, el Espíritu Dios me ha hecho y luego el aliento del todo poderoso me da la vida. ¿Qué es lo que nos da la vida? El aliento del todo poderoso y en Salmo 33, 6, Salmo 33, 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Qué fue lo que hizo el universo hermanos? La palabra del Señor, el aliento del Señor, ¿Qué es lo que da vida a este universo? El aliento de Dios, la palabra de Dios. Pero hay una tremenda lección que yo quiero que saquemos del caso de Adán porque si observamos el caso de Adán tenemos que observar bien nuestro caso y sacar una lección grande. Mire, ¿Qué fue lo que sucedió con Adán? Ok, Dios lo creó, le dio vida, le dio vida. Y allí pasaron y todo estaba muy bien. Esto es extraordinario. Y Dios se le acerca un día, Dios, el Padre, amoroso, se le acerca y le dice a Adán. Los padres siempre dándole recomendaciones a los hijos. Eso lo aprendimos del Padre Celestial que siempre nos anda dando recomendaciones. Se le acerca y le dice mira, mira como te ves de bien, fuerte, muy, muy simpático, muy bonito, recién creado con toda la vitalidad pero quiero decirte algo. Eres mortal. Antes de pecar le dice eres mortal ten cuidado prácticamente le dijo lo que yo pienso que el Señor nos está diciendo hoy le dice respira no dejes de respirar porque el día que dejes de respirar el día que dejes de respirar ese día vas a morir le dice ten en cuenta mis palabras eso es lo que le dice ten en cuenta mis palabras porque el día que te alejes de mis palabras el día que olvides mis palabras el día que no escuches mi palabra el día que no hagas caso a mi palabra el día que no confíes en mi palabra el día que desconfíes de mi palabra el día que confíes en otra palabra que no es mi palabra ese día te vas a morir y eso mismo lo está diciendo el Señor hoy el día que no nos alimentemos de la palabra, el día que no confiemos en la palabra, el día que no escuchemos la palabra el día que exobezcamos la palabra ese día vamos a morir lo triste es que en el capítulo 3 del libro de Génesis dice que, que triste dice que Adán olvidó la palabra de Dios se olvidó respirar no hizo caso a la palabra de Dios como dice el canto de los niños Adán no le hizo caso a la palabra de Dios es un aspero en este caso Adán Adán no le hizo caso a la palabra de Dios, no la escuchó, no prestó atención se olvidó de ella la dejó a un lado desconfió de la palabra de Dios y ahí Dios le había dicho el día que hagas eso morirás y ese día que hizo eso Adán murió que triste historia hermanos pero alguien me dirá no pero si siguió viviendo como 900 años no se murió pues yo quiero decirles que ese día ese día nuestros primeros padres dejaron de tener la vida ya no tenían más la vida eterna sabe que tenían la muerte eterna estaban muertos estaban caminando por el corredor de la muerte han escuchado eso en las películas se ven cuando alguien lo condenan a muerte y esa persona empieza a caminar por el corredor de la muerte así estaba Adán Adán condenado a muerte condenado caminando por el corredor de la muerte parecía que estaba vivo pero no estaba muerto podríamos decir que era un vivo muerto o un muerto vivo o un muerto viviente estaba muerto quiere seguir viviendo escucha mi palabra respira mi palabra en ese día triste Adán y Eva se separaron de la fuente de la vida y si uno se separa de la fuente de la vida lo que encuentra es la muerte hay que mantenerse unido a Dios nos mantenemos unidos a Dios con su palabra hay que respirar la palabra de Dios y yo le digo a los muchachos como sea hay que respirar la palabra de Dios yo le digo a mis estudiantes ahí en Biblia todos los días leemos un capítulo de la Biblia y le digo como sea como sea tráigala en el formato que sea pero va a leer la Biblia tráigala si física ok excelente magnífico 10 tiene pero si la trae en su dispositivo magnífico también si la trae en la computadora también hay que leerla escucharla practicarla cantarla llevarla en el carro en los himnos en el teléfono en la computadora en los ríos en todo la palabra de Dios así que esa es una historia que no se debe repetir que alguien se olvide de la palabra de Dios si alguien se olvida de la palabra de Dios si alguien no hace caso a la palabra de Dios se condena hermanos Dios no lo condena él se condena porque es estar enchufado a la energía hermanos es estar respirando es estar respirando dejas la Biblia dejas de respirar afortunadamente allí en el caso de Adán Dios Dios es misericordioso y Dios no deja de hablar Dios no deja de hablar Dios no deja de pronunciar su palabra y allí pronunció la palabra siguió respirándole a Adán y vino y le pronunció en Génesis 3 15 y le dijo la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la muerte y Adán creyó en esa palabra y saben que sucedió que Adán resucitó ahora ya Adán aunque estaba viviendo en un cuerpo mortal como el de nosotros estaba vivo y tenía vida eterna porque había creído en la palabra de Dios y había creído lo que dice la palabra de Dios que sólo en Cristo hay salvación y que sólo en Él hay vida eterna y que sólo en Él hay salvación cuando Adán o cualquier pecador aunque esté viviendo en este cuerpo de muerte cree en la palabra enseguida tiene vida eterna porque es volver a respirar volver a escuchar volver a atender volver a confiar por eso Jesús dijo en Juan 5 24 Juan 5 24 el que el que oye mi palabra el que oye mi palabra dice ahí el que oye mi palabra y cree dice tiene vida eterna el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna y por eso Pablo es enfático dicen Efesios 2 versículo 1 Él nos dio vida a vosotros Él nos dio vida a vosotros aún cuando estabais muertos a quien se le da vida al que está muerto el que tiene la vida no tiene que se la den pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos y el versículo 5 de Efesios 2 y estando nosotros muertos en pecados Él nos dio vida Él nos dio vida juntamente con Cristo y es gratis dice allí el versículo 5 y el 6 y juntamente con Él nos resucitó ahora somos ya nosotros estamos muertos hermano y cuando llegó la palabra de Dios como llegó la palabra cuando llegó a mí un colportor fue allá a la montaña donde vivíamos y nos llevó la palabra de Dios y ese día fue la vida a mi casa y ya no estamos más muertos ya estoy vivo por la gracia del Señor por su palabra y Colosenses 2 el versículo 12 dice que ese muerto hay que sepultarlo por el bautismo y entonces en el momento del bautismo recibe el Espíritu Santo y es y es una persona que tiene vida eterna enseguida por eso si alguien no es bautizado tiene que bautizarse enterrar ese muerto enterrar ese muerto y nacer de nuevo como le dijo Jesús a Nicodem y allí mismo en Colosenses 2 versículo 13 dice estando muertos en pecados Él os dio vida juntamente con Él y en Romano 5 dice que el pecado entró en el mundo versículo 12 por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado la muerte pasó a todos los hombres o sea cuando Adán murió todos ahí quedamos también muertos todos necesitamos respirar la palabra de Dios para volver a vivir la palabra de Dios alimento para los muertos tan poderosa que resucita a cualquiera por más muerto que esté por más pecador que sea por más lejos que esté de Dios respire la palabra de Dios atienda la palabra de Dios escuche la palabra de Dios crea en la palabra de Dios por eso Jesús dijo Juan 6 63 las palabras que yo se ha hablado son espíritu y son vida la palabra que el Señor nos habla son espíritu es el aliento de Dios hay que comer la palabra hay que respirar la palabra hay que amar la palabra hay que atesorar la palabra hay que atender la palabra hay que prestar atención a la palabra y saben una cosa extraordinaria nosotros tenemos el privilegio de compartir la respiración de Dios con otros muertos y va a empezar un programa muy lindo para eso lo anunciaron únanse a ir a compartir la respiración de Dios para que esa gente que está muerta ya no esté más muerta esa gente cree que está viva pero están muertos si no aceptamos la palabra de Dios estamos muertos con la fe que nos has dado Señor caminamos sin temor por el valle de la sombra y de la muerte y predicamos tu palabra y profetizamos en medio de los muertos y decimos muertos escuchen la palabra del Señor el Señor dice a todos ustedes respiren respiren el aliento de vida escuchen la palabra y volverán a vivir es aquí el capítulo 37 dice allí es aquí el 37 la mano del Señor vino sobre mí en medio y me llevó en medio de un valle que estaba lleno de huesos y el versículo 2 dice que esos huesos estaban completamente secos o sea que esos muertos estaban bien muertos entonces versículo 4 me dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos escuchen la palabra del Señor así dice el Señor omnipotente a estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir y el versículo 7 dice que mientras el profeta profetizaba mientras profetizaba se escuchó un ruido un ruido un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí allí en ese valle muchos huesos y los huesos un ruido un ruido chocaban unos huesos con otros y el viento y empezaron a unirse empezaron a unirse estos estos huesos y el versículo 10 dice y el aliento de vida entró en ellos entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso los huesos empezaron a unirse les aparecieron tendones dice allí el relato le apareció carne y le apareció la piel como Adán pero no tenía la respiración por eso el Señor le dijo parece por eso el Señor nos dice hoy parece que están vivos pero están muertos hay que ir y soplarle la palabra le dice le dijo al profeta profetizales profetizales tenemos ese gran privilegio y saben una cosa hermanos amigos jóvenes llegará el día cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá y el mismo literalmente se posará en ese valle de los huesos secos y nosotros seguramente muchos de nosotros estaremos muertos pero como hemos creído como hemos creído la palabra de Dios y hemos respirado la palabra de Dios aunque estemos muertos el Señor Jesucristo dice que viviremos y allí en medio del valle de los huesos secos cuando el Señor venga y se pare allí en medio y el Señor diga esas palabras venid entonces nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios escucharemos nuevamente la palabra de Dios y recibiremos la respiración y nos levantaremos ahora si vivos para no volver a morir jamás cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorvida es la muerte con victoria y entonces daremos nuestro grito final final de triunfo donde está o muerte tu aguijón donde está o sepulcro tu victoria habremos vencido por la sangre del cordero y por su palabra la gloria sea para nuestro Señor Señor Jesucristo amén 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 amén